SÉPTIMO INVITADO DE LA NOCHE Transcurridos los años y el hijo del mayo creció pa' mandar Trae confianza reforzada y la barba cuidada como un capitán Es un líder de palabras, lo cuidan los antrax que más referencia La Z grabada en el alma es la nueva era, gerencia meseta Avisen, téngalo presente, el niño es un jefe, ya lo demostró Al cien mi carne en el flanco y en fiesta del cuatro me acompaña el dos Feliz se mira el chavo con whisky en la mano y escuchando banda Eres como un hermano, no somos de sangre pero si del alma Son funciones de gerencia logística y meta y la empresa administra Sacó la casta del roble y como un alcapón en la nueva Sicilia Joven con inteligencia de las experiencias forma su destino Nació con la voz de mando pero da la mano, así es el mayito De su padre mira su vida pues tiene la silla de la presidencia Él puso aquellos cimientos, su compadre chapo la primera piedra Descostó sudor y hambre lágrimas y sangre en fuerte amistad Pero un día cambiaran los ejes y estarán al frente un tal Ismael y un tal Iván Un reportero advertía si el diablo de entrevistas voy hasta el infierno Mi padre no es un aretiste señor de trabajo lo aclaró en proceso La foto fue autorizada, sus respuestas claras y sin censura También les aventó un reto, tal vez me atrapen o tal vez nunca Coroneles coordinan el mapa, el MP abre plazas y el 6 sucursales M1 se hundía en caravana, virus a la alza, hay buen comandante Aquí se hacen bien las cosas, es la cosa nuestra, familia y empresa Escribe su propia historia con sangre y con gloria, Gerencia MC Escribulturistas,境 y áfcodifades M1 se samen M1 E4 M1 M2 M1 M2 C1 M1 M2 M2